¡Está bien, cabrones! ¿Qué pasó? Trabajo de los demás, etcétera, etcétera. Estaba admirado por la línea de investigación, pero de repente se golpeó la cabeza o algo pasó y se desmayó. ¿Podría llevarla a su casa? ¿Y el Dr. Bombi se enfadó? Dijo que pediría mi trabajo en mi culo. Le dije que se quedara con el trabajo y que dejase mi culo en paz. Buenas noches, Alice. Conoces la salida. Despiértale. Buenas noches, Alice. Buenas noches, Alice. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Vuelves para admirar tu trabajo? Regresas al escenario del crimen. Tuve que hacerlo, gato. Tú mismo lo dijiste. La Reina Roja y tú no podéis sobrevivir juntas. Ella es un cáncer en tu cuerpo. ¿Estírpalo o muere? Sí, era el mal en persona, en el corazón de las tinieblas. Ella no te trató bien la última vez. Perdiste la cabeza, si mal no recuerdo. Estaba completamente trastornada. Recogiste su corona, pero ahora la has soltado. Debes hablar con ella, o con lo que queda de ella. ¡Gracias! 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 El Reino Rojo está destrozado y a ti no te veo mejor. Cuando la derrotaste intenté reclamar el castillo. Pero me atacaron sus monstruosidades. La maligna y real bruja aún reina. Estoy aquí para pedir algo. Tengo que entrar. Solo entrarás a través de mí. Los sacrificios deben hacerse. Los que dicen eso normalmente quieren decir que otros deberían hacerlos. El finismo es una enfermedad y se puede curar. Una vez dentro, ten cuidado con el enorme asesino que patrulla sus dominios. Jamás te enfrentes a él. Es invencible. Y ahora, libérame. Te enseñaré el significado de sacrificio. ¡Gracias! ¡Fuera-a-a-a-a-a! ¡Puera-a-a-a-a-a-a! ¡Fuera-a-a-a-a-a-a-a! ¡Fuera-a-a-a-a-a! ¡Fuera-a-a-a-a-a! ¡Qué tonta soy! Don Quijote tenía más posibilidades con sus molinos y sin riesgo de perder la cabeza. Una salida prudente no es menos por ser precipitada. El guardián de la reina rara vez sale de su mugrienta guarida, pero tú eres especial. El guardián de la reina rara vez sale de su mugrienta guarida. La promesa de decapitar a los intrusos bajo tu responsabilidad. Busca a la reina, pero recuerda, también tiene ojos para ti. Para la guardia real del reino todos somos víctimas potenciales. Para la guardián de la reina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un reflejo a veces muestra una mayor realidad que el objeto reflejado. Solo unos pocos encuentran el camino. Algunos no lo reconocen cuando lo encuentran. Otros ni siquiera quieren buscarlo. Lissi odiaba las habitaciones cerradas. Su habitación estaba más lejos del fuego que la mía. El humo no pudo haberla matado. Nunca cerraba la puerta. Y además, conocía otra forma de salir de la casa. Por la ventana. Alguien mató o dejó inconsciente a Lissi. Después cerró la puerta, llevó la lámpara abajo e inició el fuego para encubrir su crimen. El plan era matarnos a todos. ¡Suscríbete! 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 Una vez fuisteis dos partes de la misma psique, ¿dónde te sitúa eso? Eso es discutible, pero para recuperar el pasado, para continuar tu búsqueda, tendrás que vértelas con ella. Vete, tengo el motivo para seguir con esto. ¡Suscríbete al canal! Esperaba a otra persona. No conoces tu propia amante. Prácticamente es una completa desconocida. Lo que aseguras no conocer es sencillamente lo que has negado. Has recobrado tus divagaciones. ¿Y qué haces con ellas? Una vez rechazaste mi intento por controlar nuestras vidas a la fuerza. Pero ahora has dejado que otro se ocupe de mi visión. No extrañaré tus tentáculos. ¿Prefieres el ardiente y el hondo aliento y la increíble dedicación de un poderoso, irracional e insensible diabólico ser? Creo que no. ¿Me darías algo más que una advertencia? La oruga dijo que me ayudarías. Necesitaría una razón mejor para responder que lo que está realmente en juego. Si te niegas, estamos condenados. ¿Condenados? No, olvidados. Ya has visto una muestra de esa destrucción. Seguro que sí. El tren está intentando destruir toda cueva de tu pasado y es que hay gente en serio. Así que, ¿quién querría eso? ¿A quién beneficia tu locura? ¿La destrucción del País de las Maravillas es mi destrucción? Así es. Y te besa. Yo lo puesto en marcha y yo puedo descarrilarlo. Esto me viene bien. No estoy loca. Yo no maté a mi familia. Estoy bien. No estoy loca. Soy inocente. Yo no soy culpable. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Hay que detener ese dedo, pero aún no hay más. Tu visión oculta una tragedia. La absoluta verdad que vas buscando te evita. ¡Por fin la miras lo que te robé!